Los restos de una de las víctimas de la erupción del volcán Vesubio, que en el año 79 de nuestra era destruyó la ciudad romana de Pompeya, han sido encontrados durante excavaciones en esa zona arqueológica, según comunicó Máximo Osana, director general del Parque Arqueológico de Pompeya. Se trata del esqueleto de un hombre de más de 30 años de edad, que sufría una infección ósea en una pierna, lo que le habría dificultado la fuga en los dramáticos momentos de la erupción que abatió la ciudad, ubicada en el centro sur de lo que actualmente es Italia. Los restos fueron encontrados en el cruce entre el Callejón de las Bodas de Plata y el Callejón de los Balcones. La parte superior del tórax y el cráneo no han sido encontrados aún, y según los primeros análisis, la víctima padecía una infección ósea en una de las piernas, lo que le habría impedido escapar con rapidez durante los primeros y dramáticos momentos que precedieron a la erupción. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.